Yo no sé que tiene en tus ojitos, tu mirada me alegra la vida Yo no sé que tiene en tus ojitos, tu mirada me alegra la vida Y cuando no te veo me vuelvo loco, es algo que desespera mi vida Y siento el corazón que se acelera, tu ausencia puede acabar con mi vida Si Dios me hiciera posible, tenerte siempre, siempre Dios te daría Todo, todo y con todo, todo de mí Eres tú, eres tú, eres tú mi gran tesoro Y soy yo, y soy yo, y soy yo, el que te adora El que quiere pasarse la vida, un tico a ti Yo no sé que tiene en tus ojitos, tu mirada me alegra la vida Yo no sé que tiene en tus ojitos, tu mirada me alegra la vida Yo no sé que tiene en tus ojitos, tu mirada me alegra la vida Yo no sé que tiene en tus ojitos, tu mirada me alegra la vida Aris Torres, Osvaldo Ramos y Raúl Verdugo, hermanazos Yo no sé que tiene en tus ojitos, yo no sé que tiene en tus ojitos, tu mirada me alegra la vida Te veo y me doy cuenta que los días, son más lindos cuando tú estás conmigo Quisieran que el tiempo se detuviera y amarte eternamente eso que hiciera La vida se hace más linda cuando estoy en tus brazos Adiós a la tristeza, la alegría a mi vivir Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, mi gran tesoro Y soy yo, y soy yo, y soy yo, el que te adora El que quiere pasarse la vida, un tico a ti Yo no sé que tiene en tus ojitos, tu mirada me alegra la vida Yo no sé que tiene en tus ojitos, tu mirada me alegra la vida Y esto lo gozan Alfonso Ibañez, Jesús Chinchilla y Alexandra Cardosa en Ocaña Gracias por ver el video